Considero que en México no existen oportunidades laborales suficientes. Pues considero que no existen como tal oportunidades bien pagadas, porque la mayor parte de los trabajos te piden experiencia. Como jóvenes no tenemos una vinculación entre lo que estudiamos y lo que terminamos trabajando. Por lo que ahora estamos optando y no es tanto porque quisiéramos, es por el freelanceo. En nuestro país, ser joven es sinónimo de precariedad y falta de oportunidades. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, la ENOE, 15 millones de jóvenes de entre 15 a 29 años se encuentran con trabajo, pero de estos, más del 66% están en la informalidad. Y sus ingresos no alcanzan el mínimo digno para poder vivir. Al respecto, escuchemos al doctor Javier Tunchim, precursor del Sistema Nacional de Información sobre Juventud. El panorama en México para los jóvenes es realmente complicado. Representan cerca de 4 de cada 10 personas en edad de trabajar. Y sin embargo, las condiciones en las que se insertan son en su mayoría precarias, más precarias que para el resto de la población. Tienen mayores tasas de desocupación, a veces casi el doble que la población que no es joven. Tienen mayores tasas de informalidad. Tienen salarios más bajos que las personas que, por ejemplo, tienen la misma educación o tienen puestos similares, pero que no son jóvenes. Y la condición de precariedad se observa mucho en las formas de contratación de los jóvenes. Es decir, que no tienen contratos, que no tienen seguridad social, de jornadas más largas, que no tienen todas las prestaciones de ley. Y para los jóvenes, esta situación es para casi dos de cada tres jóvenes. Actualmente hay más jóvenes en las universidades en comparación con años anteriores. Pero incluso los que egresan no tienen un buen trabajo o están desempleados. La educación superior dejó de ser una garantía de un futuro mejor. Sobre esto, nuevamente escuchemos al doctor Javier Thun. Durante las últimas décadas, la población en México en general ha avanzado mucho en cuestiones de escolaridad. En estos momentos tenemos a la generación de jóvenes con mayor educación en la historia del país. Evidentemente, los jóvenes que estudian una licenciatura se encuentran en mejores condiciones que aquellos jóvenes que se quedan con educación básica, con preparatoria, en fin. Pero tener una licenciatura cada vez les reporta menos beneficios. Entonces tenemos, por ejemplo, aproximadamente un millón de jóvenes desocupados. Y de estos, alrededor del 40% son jóvenes que tienen educación superior. Los jóvenes que salen de la universidad no encuentran un trabajo adecuado a sus expectativas. México es considerada una nación joven. Sin embargo, otro estudio reciente publicado también por el Inegi detecta fuertes estigmas hacia esta población. La Encuesta Nacional sobre Discriminación, la Enadis, recabó datos a nivel nacional y como conclusión determinó que el 60% de la población mayor identifica a los jóvenes como irresponsables. Al tiempo, el 38% dijo que nunca les rentaría un cuarto en su hogar, solo por su corta edad. Los estados en donde se reafirman más estas creencias son Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Nayarit y Colima. Lo que muestra la Enadis es una característica estructural de nuestras sociedades. Se piensa a la juventud como estas personas irresponsables, insatisfechas, pero desde el mundo adultocéntrico. La medida en la que esto se transforme nos da para que México pueda crecer más allá de lo que lo está haciendo. El tema es que tanto en el mercado laboral como en otros ámbitos no existen las condiciones adecuadas para aprovechar toda esta potencia. Ser joven es una condición temporal, de transición. Pero según las estadísticas oficiales, si los primeros empleos son muy precarios, es muy probable que a lo largo de la vida continúe esta condición. En palabras del entrevistado, el doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Guanajuato, Javier Tunchim, esto es algo que sin duda se debe resolver desde la política pública. Para Pulso de Radioeducación, Alexia Cervantes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!